A ver pues avanzamos en el rango más alto de los corridones Al estilo, al estilo la secuencia dijo aquel Y jálese Empecé con carencias mi vida Levantarme no me ha sido fácil Batallé pa' ayudar a mi familia A poderlo sacar adelante Pero tengo el apoyo moral que es lo más importante Nunca le tuve miedo al fracaso Caminé pa' subir paso a paso Los consejos de gente importante Agradezco lo que me enseñaron Gracias a Dios la sabiduría La llevo del brazo La riqueza da poder al rico La soberbia lo lleva al fracaso El amor tiene rosas y espinas La humildad es el rango más alto Por eso repítame esta rola y sírvame otro trago Así nomás He podido tumbar las envidias Han querido quitarme mi rango Suspiraron pa' llevarme preso Pero nunca han podido lograrlo Así se van a quedar queriendo Aquí sigo en el manto Nunca me gusta hablar a Tanteo Tengo fe en mi San Judas Padeo Cuántos cientos se acercan ahora Hoy le prendo una veladora Él me libra de todo peligro Bendice mi historia La riqueza da poder al rico La soberbia lo lleva al fracaso El amor tiene rosas y espinas La humildad es el rango más alto Por eso repítame esta rola y sírvame otro trago Así nomás Así nomás El rango más alto